Después de haber rogado, y vuelvo a hacerlo, que se digitalice y que se lleve a todos los hogares la serie basada en el libro Millennium de Felipe Fernández Armesto, pienso en otra serie que afortunadamente sí está en todos los hogares de manera gratuita, o por lo menos pueden conseguirla, que es Mujeres en la Historia de María Teresa Álvarez. Aún existiendo la serie, y estando a un paso, estando a un golpe de ratón, o incluso a un dedazo en una plataforma digital, también voy a recomendar el libro, también recomiendo el libro, no es tanto un sustituto como en el caso de Millennium, como un complemento, porque es una serie muy extensa, y el libro Ellas Mismas, de María Teresa Álvarez, que más o menos tiene la misma arquitectura que la serie, o el mismo recorrido por los mismos personajes, o quizá alguno más, aunque no estoy seguro, porque bueno, la serie tuvo varias temporadas, y a lo mejor se me escapó alguna de las biografiadas. Yo creo que este volumen, que es anterior, es bastante completo, creo que es anterior, no, perdón, es de 2003, es un libro de 2003, las series de 1995, creo, bueno, aunque ha tenido varias temporadas, eso es tan sencillo como buscar en IMDB, que no me ha ayudado para nada, en el caso de Millennium, Mujeres en la Historia, aunque seguramente tampoco me ayudará tanto, no, lo busco directamente en Google, Mujeres en la Historia, hay una, bueno, no, hay algunas páginas que no tienen nada que ver, RTV, si además tengo que enlazarlo, debería haberlo buscado y tenerlo preparado, Mujeres en la Historia, serie documental dedicada a desvelar la personalidad de mujeres que han sido importantes en la historia de España y cuyo trabajo es desconocido, bueno, no, exageremos, desconocido, episodios, vamos a ver, aceptar todas las galletas, episodios, me parece que esto está un poco desordenado, ah, sí, ver más, vamos a ver, los episodios son Isabel de Farnesio, son 34, 34 biografías, Isabel de Farnesio, la princesa de Éboli, podrían haberlo ordenado por orden cronológico, como lo está, bueno, digamos que si esto está por lo menos por orden de emisión, Isabel de Farnesio, que sería la primera, pero lo dudo, es de 1995, efectivamente, la serie es de 1995, el libro es del año 2003, Isabel de Farnesio, curioso estreno, pero parece ser que fue el personaje que eligieron, Isabel de Farnesio, ver más otra vez, esto lo enlaza a ver, la princesa de Éboli, Cristina de Habsburgo, Lorena, Ana de Austria, Isabel la Católica, Isabel Seú, hay dos capítulos dedicados a Isabel, ah, no, perdón, perdón, Isabel la Católica e Isabel II, me había despistado la carátula de la, no, Isabel II, María Felicia García Malibran, la Malibran, la cantante, Leonor Plantagenet, princesa inglesa, vamos, Leonor Plantagenet, María de Molina, María Pacheco con los comuneros, este es el título, María Pacheco con los comuneros, Juana de Austria, infanta de España, ah, claro, a partir de, a partir de, a partir de Leonor Plantagenet, tienen un subtítulo, María de Molina, la reina sabia, María Pacheco con los comuneros, Juana de Austria, infanta de España, Sor María de Ágreda, la dama de azul, que así es como aparecía en sus, en sus, eh, milagrosas bilocaciones, María Zayas, María de Zayas, Sotomayor, caramba, una mujer sin rostro, Concepción Arenal, sin subtítulo, la ilustración y las mujeres, que como se ve que es un periodo un poco flojo, o personajes un poco flojos, porque, bueno, hicieron aquí una especie de embutido, una fricasé con varias de ellas, Leonor López de Córdoba, las románticas, aunque aquí son de una talla mucho mayor que las ilustradas, aunque se mete alguna, que a mí todavía me llama la atención, lo vemos en el libro, porque sin duda estará con una biografía particular, o eso entiendo, Beatriz Galindo, Isabel Roser, Teresa Cabarrús, Rosario de Acuña, Raffles, bueno, otro, Raffles Desmaixieres y Gallifa, María de la Ole Járraga, yo creo que fue casi una revelación, no era algo que, bueno, no se hablaba mucho de, desde luego no se hablaba mucho en este tiempo de Gregorio Martínez Sierra, pero si poco se hablaba de Gregorio Martínez Sierra, que si es famoso por algo, es por ser libretista de Manuel de Falla, por eso se lo sigue recordando, se decía muchísimo menos, o se podía intuir de manera muchísimo más limitada y en escenáculos muchísimo más restringidos, que la obra de Gregorio Martínez Sierra se la escribía su mujer, la feminista María de la Ole Járraga. No estoy de acuerdo, por cierto, con la interpretación que se hace en la serie de María Teresa Álvarez, que no recuerdo si es una opinión que vierte ella o una de las expertas consultadas, el caso es que puede que sea una de las expertas consultadas que viene a decir que María de la Ole Járraga conservaba las cartas que probaban, que hacía de negra para Gregorio Martínez Sierra, que las conservaba para que la posteridad supiera cuál era su papel, que ella era la escritora que estaba detrás de Gregorio Martínez Sierra. Yo creo que esa interpretación es incorrecta. Yo creo que María de la Ole Járraga guardaba las cartas de Gregorio Martínez Sierra porque estaba perdidamente enamorada de él y quería conservar lo poco que aún lo vinculaba con él, que eran sus cartas. Escribía desde Estados Unidos, oye, hazme una conferencia. Y ella se quedaba con la carta, le mandaba la conferencia y se quedaba con la carta porque era algo que lo vinculaba a Gregorio Martínez Sierra de quien estaba absurdamente enamorada de ese pintas, de ese pícaro, vago y ocioso, de ese macho opresor que tampoco tenía que ver, que desde luego decididamente tan pocas cosas tenía que ver con sus ideales feministas, pero estaba absurdamente enamorada de ese piernas, de ese pelanas literario que era Gregorio Martínez Sierra y para mí esa es la explicación de que guardaba las cartas. Las guardaba para ella, no para la posteridad. Bueno, luego tenemos a Rosalía de Castro, María Cristina de Absurgo, Lorena, creo que ya había salido, Carmen de Burgos, Juana la Loca, vamos, Carmen de Burgos, colombín, Juana la Loca, Catalina de Lancaster, Victoria Eugenia de Battenberg, Luisa Ignacia Roldán, la Roldana, Emilia Pardo Bazán, la condesa de Pardo Bazán, la Malibrán otra vez, Juana la Beltraneja y Clara Campoamor. Ya no sé si es que hubo personajes que repitieron o es que me ha dado la sensación de leerlos dos veces. El caso es que ellas mismas, que viene a ser como el resumen de la serie, los personajes son, vamos a ver si hay de más o hay de menos, y aquí sí que están por orden cronológico. Bueno, voy a desnudar el libro, esta es la autora, desde luego, hay que reconocer que era una mujer de aspecto muy vanidoso, muy pagado de sí, que se recreaba en su figura, tanto en su aspecto físico como en su voz, pero hay que reconocer indiscutiblemente los méritos y que bien puede pavonearse porque desde luego fue pionera en el tratamiento de las grandes autoridades femeninas para las masas, para el gran público. Había habido antes series de televisión española sobre mujeres, pero eran más bien figuras históricas. Por cierto, repite una figura que ya había aparecido en estas series previas, no sé si en blanco y negro era María Teresa Cabarrús, era María Teresa Cabarrús y ella sin duda alguna me va a ayudar a encontrar tanto el capítulo como la serie, no sé si estará digitalizada, mujeres insólitas, en 1977 la serie era mujeres insólitas, no mujeres en la historia sino mujeres insólitas. Y si está digitalizada, aunque veo que solo hay 8 minutos digitalizados, no sé si eso es todo lo que hay o era una miniserie. Vaya, a ver si me... No, no, no. Bueno, esto es de dominio público, lo pagamos todos, se puede escuchar la sintonía, pero... Ah, no, es de un anuncio. Bueno, da igual, solo se ha oído un redoble, no creo que me vayan a desmonetizar el vídeo. Programa incompleto, Dios santo, no es que solo hayan digitalizado esto, es que dice Radio y Televisión Española que solo se conservan 8 minutos, eso es lo que hay de la versión de Teresa Cabarrús de 1977. Bueno, las series mujeres insólitas, voy a buscar lo mejor en Wikipedia o en IMDB, no, mujeres desesperadas no, insólitas, que eso desde luego no es ningún retrato favorable de las capacidades de la mujer. Mujeres insólitas, bueno, la página de RTV parece que tarda en cargarse, que hay como un enlace muerto, 1977, bueno, esto parece que ha muerto, y sí que hay sí que hay un... es extraño porque es una serie de 1977 de algunos programas que conservan grabaciones en color y de otros en blanco y negro, o sea, es una serie entreverada. Bueno, en Wikipedia se nos dice que Mujeres insólitas fue una serie de televisión emitida por Televisión Española en 1977 con dirección de Cayetano Luca de Tena guiones de José López Rubio decorados de Emilio Burgos y música de Julio Mengod y los personajes como se ve más que creadores que es lo que abunda en Mujeres en la Historia son son reinas o figuras trágicas que también están en Mujeres en la Historia pero afortunadamente Mujeres en la Historia de 1995 se parece más a Mujeres en la Historia de la Literatura las Artes el Pensamiento bueno, claro, el primer número es bastante esclarecedor el primer número de Mujeres en la Historia de 1995 era un mal bicho que era Isabel de Farnesio pero el primero de Mujeres insólitas es mucho peor porque es el ángel atosigador es la biografía de una envenenadora luego tenemos la segunda señora Tudor Ana Bolena de 1977 desde luego tampoco es una figura muy positiva el diccionario de la Real Academia recoge lo voy a buscar recoge Ana Bolena como Ana Bolena de Ana Bolena mujer de Enrique VIII rey de Inglaterra Ana Bolena femenino mujer alocada y trapisondista bueno, pues tampoco es una figura muy positiva después tenemos la princesa de Éboli que repite en la serie de María Teresa Álvarez la tumultuosa princesa de Éboli nuestra señora de Termidor Teresa Cabarrús la sierpe del Nilo es decir Cleopatra la reina después de muerta Inés de Castro que ahora mismo no recuerdo si está o no no estaba la reina loca de amor evidentemente Juana Juana I de Castilla 1977 la viuda roja y aquí ya nos salimos como al principio de la historia de España porque claro empezamos en Francia y ahora con la viuda con la viuda roja nos volvemos a salir de nos volvemos a salir de España y es el último número Margarita Steinhel interpretada por Margarisa Merlo aquí se acabó aquí se acabó Mujeres Insólitas de la que lamentablemente de algunos capítulos solo quedan algunos minutos como vemos son mujeres tumultuosas algunas criminales en fin ninguna ninguna escritora lo más intelectual que hay es Cleopatra la mujer más intelectual que hay aquí me parece que es Cleopatra porque Ana Bolena pues no sé ha pasado la historia como trapisondista después quizás sí vendría la reina Juana ah bueno la princesa de Éboli claro lo que pasa es que lo oculto que pudiera tener doña Ana Mendoza de la Cerda se lo lo trapisondista que también fue una buena trapisondista la princesa de Éboli bueno pues como digo no es no es ninguna innovación la de aquí no tiene retrato aquí no tiene aquí ya no aparece que no es no es ningún descubrimiento de la pólvora ni del Mediterráneo lo que hace lo que hace María Teresa Álvarez ya se había llevado una serie monográfica sobre la figura de la mujer a radio y televisión española en el pasado lo que pasa es que le da una orientación que sí es nueva que es la de buscar escritoras artistas que era un aspecto femenino que sí que había estado olvidado había habido una serie sobre una serie de los años 60 sobre Rosalía de Castro las mujeres sí que eran conocidas en televisión española por el gran público como escritoras había una serie entera basada en la obra creo que una serie entera basada en la obra de María de Zayas y Sotomayor o por lo menos muchos capítulos más bien era que muchos capítulos de leyendas y cuentos o cuentos y leyendas o algo así estaban sacados de Zayas y Sotomayor también había una serie uno de cuyos uno de cuyos capítulos dirigió escribió Chumichumes que eran Las Pícaras aunque claro Las Pícaras es novela femenina escrita por hombres así que sí podemos decir que bien podía envanecerse María Teresa Álvarez y deleitarse en su voz trayendo al público algo completamente nuevo y necesario que era recordar que las mujeres han sido artistas pensadoras escritoras poetas poetisas Gloria Fuertes prefería decir poeta pero no tiene sentido poetisa es lo clásico bueno pues las biografías que aquí se contienen y están como digo por orden cronológico son Leonor Plantagenet María de Molina que en la serie aparece retratada como una mecenas de las artes como una mujer muy culta Leonor López de Córdoba que es la primera escritora en castellano de nombre conocido y la autora de la primera autobiografía en castellano que ha tenido ya su presentación aquí desde luego muchas de las muchas de las autoras y creadoras de este libro tendrán su propio número en esta biblioteca ideal en la que hoy presento a María Teresa Álvarez en poesía la primera autora en castellano es Doña Mayor Arias la mujer de Ruy González de Clavijo Juana de Trastámara la Beltraneja Beatriz Galindo la Latina el capítulo de la serie es un canto al humanismo yo no dudo de que cuando Erasmo loa a las mujeres de España versadas en el latín se está pensando como poco en la latina y otras muchas cada cada biografía tiene un retrato va encabezada por un por un retrato por cierto un retrato de González F.González 2003 no sé a qué corresponderá bueno esto es esto es un punto de lectura bastante curioso porque afirma me gusta leer muy bien pero quien ha impreso esto es el Instituto de Salud de Madrid el Instituto de Adicciones con lo cual está bien parece ser que no consideran la lectura una adicción sino una especie de remedio para que los adictos a diversas sustancias o actividades las dejen parece ser que los intenta convencer de que lean dice me gusta divertirme soñar la aventura el misterio aprender inventar los héroes los malos descubrir otros mundos la fantasía las sorpresas pensar la emoción hacerme mayor y todo está en mis libros como diciendo pero las drogas pero las drogas ya no me gustan o las apuestas digitales ya no me gustan esto no existía las casas de apuestas digitales aún no existían bueno parece ser que la lectura no es una adicción aunque no no sé yo desde luego la escritura sí lo es y existe la grafomanía y hay pacientes a los que encierran una celda acolchada y la llenan de letras o de o de poemas garabateados o de instrucciones la grafomanía sí que es una adicción no se conoce que la lectura lo sea creo al menos hasta donde yo he leído hasta donde yo conozco y he leído bien pues Beatriz Galindo Isabel Roser María Pacheco Juana de Austria la princesa de Éboli y aquí ya tenemos una una escritora entre tanto más histórico María de Zayas claro al final esto parece mujeres insólitas pero luego el peso se decanta hacia las creadoras María de Zayas Ana de Austria son María de Jesús Luisa Ignacia Roldán la Roldana todas estas figuras yo creo que no exagero si digo que estaban completamente olvidadas y eran desconocidas del público erudito hasta hasta que María Teresa Álvarez no hizo estos magníficos capítulos desde luego merece todo todo el mérito y toda alabanza la condesa de Montijo Teresa Cabarrús María Rafols María Felicia García la Malibrán Gertrudis Gómez de Avellaneda esto es el desglose del episodio Las Románticas del capítulo perdón Las Románticas Gertrudis Gómez de Avellaneda Concepción Arenal bueno no cuenta como Romántica pero no sé por cronología Rosalía de Castro que no debería estar en las Románticas pero bueno Rosario de Acuña que es lo que más me llama la atención Rosario de Acuña bueno pues al final como hemos visto en clase las Románticas o partes de las Románticas pues he tenido que ver quién era esta Rosario de Acuña y me ha llamado la atención el hecho de que en su poesía lo que hace básicamente es quejarse de que no es conocida de que no es nadie de que no ha podido ir a la capital y de que ha tenido que quedarse ahí en provincias olvidadas donde sigue no la he leído con suficiente atención como para saber si merece ser rescatada del olvido o no bueno como son biografías breves podemos ver la conclusión a la que en 2003 llega 265 a que llega María Teresa Álvarez 265 Rosario de Acuña que aparece retratada preguntan diabólica amazona o idealista libre pensadora no perdón no no Rosario de Acuña no Rosario de Acuña no ahora que veo esto de diabólica amazona caigo en que no es una autora que no está aquí y yo creo que con yo creo que con con razón con razón porque al final parece ser que ni ni la propia María Teresa Álvarez considera que debe pasar a un canon o que debe ser estudiada con atención entre las románticas había una autora que era algo así como yo que sé como robustiana una cosa así voy a voy a buscarla vamos a ver las románticas me meto le quito el sonido para que no me desmoneticen con todos los respetos para esta figura que evidentemente si no es conocida es en grandísima medida por haberse quedado en provincias y por no haber participado de la vida de Madrid pero ¿qué es esto? publicidad de universidades ¿quieren notas de corte? no, no vamos a ver estoy viendo aquí bien vamos a ver si voy a ponerlo en pantalla completa yo que sé el título de las románticas que por cierto no es de los mejores capítulos y no voy a volver a poner en clase ni aunque sea parcialmente para eso está el capítulo de Gertrud y Gómez de Avellaneda que además son mujeres que se salen de movimientos y de etiquetas muy restrictivas y desde luego románticas románticas lo que son románticas el sentido propio del término como cuando se dice fascismo y se piensa en el fascismo italiano en el monárquico y en el republicano como mucho en el fascismo republicano como mucho y no en movimientos parecidos al fascismo románticas como tales románticas en España ha habido Carolina Coronado y poco más y la primera parte de la obra de Gertrudis Gómez de Avellaneda bueno estoy intentando ver estoy intentando que me digan cuáles son las autoras tratadas aquí en la escena además no me gusta de este capítulo el planteamiento en forma de primera persona aquí está las románticas eso es las románticas tres románticas Carolina Coronado perfecto Gertrudis Gómez de Avellaneda perfecto para el principio aunque luego Gertrudis Gómez de Avellaneda o es post romántica al estilo de Heine o es es más cosas es más cosas y Rogustiana Armiño esta es la autora que no aparece ni aquí Rogustiana Armiño que a mí me dejó a cuadros estuve viendo su poesía y claro la poesía es que nos confirma la primera impresión que en fin es una poetisa olvidada y se queja de eso de que está olvidada pero yo creo que se comete el error de hacer la figura principal quizá era una autora que se descubrió o se redescubrió en aquel tiempo se puso efímeramente de moda y se consideró que podía encuadrarse en el gran canon de los escritores del siglo XIX y desde luego en el canon femenino en el canon particular y femenino al estilo de Serrano y Sanz de la biblioteca de las escritoras españolas parece ser que María Teresa Álvarez se deshizo de esta idea porque aquí Rogustiana Armiño no está está Rosario de Acuña por eso me ha saltado Rosario de Acuña si tiene más sentido Cristina de Absurgo Lorena Eularia de Borbón ya estamos aquí en la parte más histórica Carmen de Burgos volvemos a las creadoras María de la Ole Járraga María Blanchard hay desde luego muy pocas artistas plásticas la Roldana y María Blanchard pero bueno Clara Campo Amor y ya se pasa a la bibliografía con lo cual hay menos hay menos autoras que las recogidas en la serie pero es un esquema claro la gran olvidada es Robustiana Armiño pero es que lo que caracteriza a Robustiana Armiño es precisamente el estar olvidada olvidada en su tiempo olvidada en el tiempo en el que se hizo la serie y olvidada incluso por la propia María Teresa Álvarez que no la recoge en la versión en el extracto en forma de libro de lo aprendido en su serie bien pues dejo al lector juzgar por sí mismo el mérito de Robustiana Armiño y considerar si debe estar tan olvidada como como está pero ante todo dejo y pongo en sus manos el enlace de esta grandísima serie que fue Mujeres en la historia de María Teresa Álvarez bueno no es su única producción audiovisual antes de de este bueno de este pelotazo que pegó en el en el buen sentido desde luego porque es algo de lo que nos beneficiamos todos no es no es una impostura no es una mentira no es algo que tuvo éxito pero estuvo pero estuviera vacío era algo pleno de conocimiento y de valores estéticos antes de Mujeres en la historia de 1995 había hecho una monografía sobre Cristóbal Colón en televisión española digo Viaje en el Tiempo luego una cosa muy curiosa La Pequeña Española Viena 1791-1991 que es un programa sobre sobre Mozart y España Sefarad La Tierra Más Bella sobre sobre los judíos expulsos estoy viendo Wikipedia dice que dio un curso en la Universidad Internacional Manuel de Cipelayo sobre mujeres en la historia bueno aquí encontró aquí encontró una beta riquísima que supo aprovechar y luego es cierto que se nos da una larga lista de 13 novelas históricas sobre bueno muchas de ellas por no decir casi todas sobre mujeres que ya habían aparecido en mujeres en la historia pero ya digo que me parece un desacierto ese estilo de hacer que ellas hablen en primera persona lo cual desde luego es obligado en el caso de Leonor López de Córdoba pero en otros es una licencia que se disculpa a regañadientes y en beneficio de los objetos artísticos que nos muestran y de los datos recónditos insólitos algunos de ellos inéditos que se nos dan por eso digo la obra que por ello concluyo que la obra en la que debemos verter toda nuestra atención y compartir y seguir viendo y recomendar a nuestros alumnos y verla nosotros mismos es mujeres en la historia de la que este libro ellas mismas es un buen resumen sin robustear a Arminio